¡Cantamos en el seminario! 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 Estamos celebrando mi cumpleaños Mi abuelo y el Grupo Rojo Provecho Que hay que disfrutar El señor te haga un Presbitero fiel santo Claro que sí, mires que está regalando el cumpleaños En plena J.M.J. Dijo regalo no te te va a dar tiempo La verdad que sí Se hace bien y le regala alguna vez en la jornada Listo para China Para evangelizar China El nuevo obispo Sí, porque ahora pasó y le dijeron A los dos le dijeron ¡Viva el Papa! ¿Sí o no? ¿Pilar él es? Hola Estamos celebrando el cumpleaños De nuestro presbitero Michelle Cornejo Que es de El equipo de zona Compone el equipo de zona Y escucho pisco El señor lo llama a ser Presbitero fiel santo ¿Y qué opina de Michelle? Perseverán Que es un presbitero Para la nueva evangelización Especialmente en China Está preparado De repente un futuro Papa Porque hoy día le dijeron Sí, dijo Viva el Papa A él le dijeron Hermana, ¿cómo quieres aumentar su soberbia, hermana? Le haces un daño en su cumpleaños Hermana, ¿cómo estás? ¿Qué estás tomando? Cuéntame Será Papa Aunque no llegue al Vaticano Visco Sour 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 Bueno 41 años Duele un poquito Por ti contento y agradezco al señor Por haber existido Y estar en la iglesia Y por haber comido Bueno Almozado con los chicos Y a ser itinerante Con el equipo de la nación Ha cantado Ha cantado Muy contentísimo Muy contentísimo Re contentísimo Padre Manolo también Ahí voy, ahí voy Manolín Manolín, Manolo Hola, aprovecho Padre Manolo Sin palabras ¿Qué le parece la jornada mundial? Sin comentarios Está un poquito ocupado Sin comentario Es un montón de padres Hermano, unas palabras por favor Para Michelle por su cumpleaños Por si acaso Depende de la mañana No podemos hablar mucho ¿Qué tal tiempo de comer? Le conté a risa Tener que comer La risa lo dice todo Se contenta de ayudar A mis años con Michelle Ha sido mi primer metodio Mi primer compañero Del seminario Me ha soportado mis infantiladas Y ahora están celebrando juntos Soportando la cena El compañero de Él reza por mí Y yo rezo por él Adiós Salud 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 con graciosita Con su aguita Chin 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 Por su cumpleaños Ha cumplido El salmo 41 Como lo hicieron Háblenos un poco acerca de ese salmo A ver hermana El salmo significa El agua, la fuente Lo que necesita el cristiano Para la oración Que significa la oración Para poder Perseverar Ser cristiano Perseverar en la fe No sé No, porque ese canto No lo sé Ah, me encanta Y usted hermana Que se ríe mucho Mi risa ya lo dice todo Ya, sin comentar ¿Qué opina acerca del salmo Que le ha tocado A la hermana Michelle? Como lo hicieron, no sé No, no lo he leído Ah, perseverancia hermana Que refugiados en la oración Ya, ya, dame vuelta Tío, tío, tío Ya, dame vuelta Corta, corta, corta Arturo, mi sermón Bueno, nada Decirte que A pesar de que te conozcas Hace muy poco tiempo Los chicos Y yo hablarlo Ahora en la mañana Que nos enteramos Que a tu compañero Bueno, le dimos Gracias a Dios Que te lo pusieron En nuestro camino Porque primero me dijimos ¡Oh, chas, sacerdote! No vas a hacer nada Un sermón Uy, te he hecho gordo La hermana Ay, ¿qué tienes, eh? Te estoy escuchando, eh? Y nada Que no te enteras, Michelle Que no te enteras, hermano Y nada Pues nos ha caído muy bien Y nada Decirte que Dios te bendiga Que te siga bendiciendo con eso En tu servicio, ¿no? Y te damos muchísimas gracias Por donar tu vida hacia nosotros, ¿no? Y soportarnos Sí, la verdad que sí Y ahí está la tarjeta Que te contaron los chicos Una tarjeta así Membro y estaba Estoy haciendo un acercamiento Muy bonito Muchas gracias El equipo rojo El equipo rojo Arriba El equipo rojo A ver, atrás Atrás que tenemos La firma de todos tus fans Claro Hay gente de toda la parte Yacrucho Buenazo Listo para ir a Cuatro Vientos Señores A dormir en el parque ahora Al aire libre Van a dormir Al aire libre Aquí, aquí, aquí Aquí abajo Hola Dejate, dejate La presión con Javier, dejate Uh ¿Qué? Hola, Carola Ahí, ahí Hola, Carola Comienza todavía Listo, Nonati Carlos Carlos ¿Cómo sufre la profeta? ¿Qué tal vocación? ¿Qué tal vocación, ah? Vamos a ver No, no, ya no Vamos a sacar Bolsa Que va Partido Hab岸 No, ya no No, ya no Nada Ahí Vamos a să